Escupo el cielo, ver si cae en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos, te los regalo En guiños, en textos, hasta junto a mis ticheros Ábrelo, te los cedo cuando exploto Gozando en el momento exacto Planeando como siempre algo fresco Para poder seguir hierba espumando O seguir rodando, montando el vídeo de mis circuitos cerrados Alado como Félix Satanás Antes de que le cortara las alas en el cielo Pintando las líneas de mi puta vida En cada material que puedo Sigo por las sendas del activismo perpetuo Corriendo un duelo contra el tiempo Llegaré, no lo sé, la cuestión que intentarlo Sé intenso, el mañana puedo enseñarte el reverso Buscando buen sabor del fruto prohibido Yo sigo el caminar que debo, eso creo Supongo que de algo yo siempre me olvido Como, como dice, como era Entro o salgo, ¿a dónde voy? ¿Qué coño es esto? Mejor no me pregunto Mejor sigo haciendo lo mío Cultivando firmes pasos hacia el porqué de mi nacimiento Hoy es el primer día de tu nuevo diario No te exagero, puede serlo Si le echas huevos Tú, ser humano como los demás ¿Por qué no vas a ser capaz de conseguir lo que te salga de los huevos? Vas a seguir sin intentarlo, puto subnormal Vas a seguir sin intentarlo Vas a seguir sin intentarlo, puto subnormal Vas a seguir sin intentarlo Yo siempre en misión continua Aquí Charly Stan proclama esfuerzo Escapo del patrón, mi comportamiento A veces pienso que yo pertenezco a otro mundo Como otros tantos La energía jamás parará de acompañarnos Para bien o para mal Como otros tantos La energía jamás parará de acompañarnos Para bien o para mal Casados, atados Algo me dice que habrá buenos tiempos Por eso ya no me detengo a pensar Si caminaron o no estando sonando el verde manchango Rebelde, pero siempre con porqué Escupo el cielo del chica en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos De los regalos, enguños, en textos Escupo el cielo del chica en pepitas de oro Ilusionarios, métodos, controlo Disfruta de ellos De los regalos, enguños, en textos De adjunto mis ficheros Ábrelo 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 Cuál cielo Cuál cielo a ver si caen pepitas de oro Cuál cielo a ver si caen pepitas de oro Áh Ábrelo 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 Gracias por ver el video.